Buenos días, bienvenidos a nuestra serie sobre la epidemia global de ébola 2014. La prensa internacional digital anuncia este día que han sido cremados los restos de Thomas Eric Duncan, el primer enfermo que fallece de ébola en Estados Unidos. Se han quemado todas sus posesiones y también se reporta este día domingo, precisamente 12 de octubre, día de la raza, que hay otro enfermo reportado y que estuvo relacionado directamente, obtuvo contacto directo con el recientemente fallecido. El primer impacto de la epidemia de ébola, que todavía no ha sido declarada pandemia, va a ser económico, indudablemente. También se anuncia este día que el gobierno de Canadá ha pedido a sus ciudadanos que abandonen África, mientras todavía hay vuelos comerciales disponibles. Siguiente impacto económico es el pánico. Este es un impacto económico debido a que ahorita se reporta que se están disparando las ventas de trajes antiébola. Cuando se dispare esta demanda de trajes antiébola, va inmediatamente a gestarse la escasez y la subida de precios de los mismos. Hasta el día de hoy, no se han reportado casos de ébola en América Latina. Se ha descartado la presencia de la infección en un enfermo que ha estado en cuarentena en el Brasil. Se ha reportado que se han empezado a incrementar protocolos de protección en principalmente aeropuertos. Desde Nicaragua a Estados Unidos, estamos hablando de casi toda Sudamérica. Y estamos a la espera de que en Centroamérica se establezcan protocolos básicos para prevenir la posible oleada de contaminación con este virus. El día de ayer, acá en Ciudad de Guatemala, día sábado 11 de octubre, estuvimos presentes en una actividad recreativa organizada por las principales organizaciones dedicadas a la reducción de desastres en nuestro país y entrevistamos a unas dos o tres personas de las instituciones más relevantes, bomberos voluntarios, CONRED y alguna otra organización por ahí. Y les manifestamos nuestra preocupación por el bienestar de los trabajadores de salud y los trabajadores en reducción de desastres, quienes van a ser el primer frente de batalla ante un muy posible, todavía remoto, pero posible ingreso de personas infectadas con este virus. Las personas nos han reportado que efectivamente están comenzando a establecerse plataformas para organizar protocolos que vayan a poder servir como primer frente de respuesta ante esta crisis médica de salud mundial. ¡Sparta! ¿Qué es tu profesión? Mi consejo para mis oyentes y televidentes acá en la internet, en toda América Latina, incluso en Europa, es cero pánico. Millones de energía y fortaleza para enfrentarnos todos juntos a esta crisis, porque la crisis es nuestra. Nosotros hemos, con nuestra falta de energía, hemos propiciado que estas crisis se den en nuestros lugares de vida. No es tiempo de echarle la culpa a nadie. Las personas que se infectaron y viajaron fuera de África eran personas que tenían la buena voluntad de ayudar a los enfermos. Tenemos que apoyarlos. Todos, todos, todo el planeta, los 7 mil millones de habitantes, estamos hoy unidos en esta crisis. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.